¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a la parte 3 del juego Rayman 2 de CrateScape para PC. Y bueno, la vez pasada conseguimos la primera máscara en el nivel del santuario de agua y hielo, y ahora tenemos que ir por la segunda. Pero para llegar tenemos que pasar ahora un nivel, la colina de los Ménires. Vamos a ir ahora, así que ¡vamos allá! A ver qué nos espera en este nivel. A ver, veamos. ¡Cuidado! A la derecha hay un obus con patas. Según tengo entendido, se le puede domar. Gracias por la información. De nada. Gracias Murphy. ¡Uy, ahí viene, 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 viene! ¡Fuera! Espera, por aquí... Espera, a ver... ¿Qué tenemos aquí? No, nada, nada, nada. Bueno, entonces ahora sí. ¡Uy, viene, viene, viene! Tenemos que hacer para... Con este obus, este proyectil. Tenemos que correrlo hasta que se canse. Con este cansado, a ver, pulsa Space para acelerar y A para desmontar el del obus. ¡Hora! Bravo, has conseguido montar sobre un obus. Un obus. Sí. Pulsa Space para acelerar y A para desmontar del obus. No puedes desmontar si va demasiado rápido. Ok, gracias Murphy. 22 jaulas. Academia militar. Para no romper la concentración de los alumnos, rogamos guarden silencio. Ja, este barabudo. Solo para robots es. Toma. Despierto. Uy, los voy a matar. Toma. ¡Ay! Los maté, los maté. Bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una jaula. Bien. Así que bueno. Vamos a seguir, a ver. Ahí está. Pasamos a esta parte. A ver ahora. Vamos a otra zona, a ver. Uy, escuché otra jaula. Por aquí. ¡No! Todavía no te quiero montar. Ahí. A ver. Ahí veo un loom. ¿Dónde está la jaula? Ahí está. Otra jaula. Bien. Tres jaulas. Ya rompí. Veo un loom. Escondido detrás del árbol. Ahora vení, proyectil. Te voy a... Estos va a correr. Así en círculo. Y ahora... ¡Agué! A correr. Tenemos que esquivar los obstáculos en esta parte. Voy agarrando los looms. Vamos. Ay, me salte un loom. Qué lástima. Ahora... ¡Afuera! Ajá, bien. Bien, 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 bien. Uy, hay un robot. Ahí. Tengo que destruir. Tomá. Ay, no se me acercan los looms rojos cuando tengo la barra de energía llena. A ver. Centro de entrenamiento de tropas de élite. Peligro. No hice ese cartel. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, no podemos ir por acá porque debajo hay lava. Así que bueno. Tenemos que seguir por arriba. No nos queda otra. Escucho una jaula, pero ¿dónde está? No sé. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos? A ver. Veo partes de... Robots. ¿Un robot destruido? Sí. Clark, eres tú quien ha acabado con los piratas. No tenía nada que hacer. Eran solo 20 contra ti. Hola, chaval. ¿Qué? ¿Me echamos un pulso? Eh, no tienes buen aspecto. ¿Estás herido? He debido traer algo que me ha sentado mal. Necesito el elixir de la vida para curarme. Se encuentra a la entrada del pantano del despertar. En un lugar llamado la cueva de las pesadillas. Recuerda ese nombre o el guardián no te dejará entrar. ¿La cueva de las pesadillas? No lo olvidaré. Aguanta. Voy al pantano a buscar el elixir. Gracias, chaval. Nos encontramos con Clark. Está herido. Bueno, no está herido, sino que está como un poco envenenado. Así que, bueno, tenemos que ir ahora... Volver al pantano del despertar. Para entrar ahí... A la cueva de las pesadillas. Eso sí. Bueno, así que vamos allá. Para poder entrar tenemos que ir por el camino ese de la izquierda. Que fuimos la otra vez y no nos dejaban pasar. Ahora sí, podemos ir. Así que... Vamos para allá. Ahora. Tenemos que sí o sí... Conseguir el elixir. Para... Para poder avanzar en el juego. Y después volver al mismo lugar. Bueno, vamos. Fuera. Fuera. Ahí está. A ver. Otras del cartel. Atención, está usted entrando en territorio desconocido. Turismo desaconsejado. Sí, ya lo vimos. Sus ojos. Leo en tu mente que sabes cómo se llama este lugar. Estás preparado para entrar a la cueva de las pesadillas. Pero antes de que pases, debo advertirte de algo. Dentro tengo escondido un tesoro muy valioso. Si quieres cogerlo tendrás que ser más rápido que yo. Te daré un poco de ventaja, pero no te entretengas. Si te cojo, no tendré compasión de ti. Opa. ¿Es una escalavera? Uy. Nos mandó... Es un portal. La cueva de las pesadillas. Ahí está. Ahí lo tenemos. La cueva de las pesadillas. Es un nivel... Uno de los niveles más terroríficos del juego. Esto es una cueva donde... Solo tenemos looms. Y... Bueno, no tenemos jaulas. Por romper, porque no hay. El objetivo es que tenemos que llegar al final de la cueva. Aquí. Tenemos que esquivar trampas. Uy, 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 uy. Uy. Por poco... No llegaba. Cuidado con esa mano. Porque si... Si nos agarra... Nos quita energía. Nos mata. Así que hay que tener cuidado. Esa mano... Fea. Acá me tengo que subir. Sobre esta columna. Que se hunde cuando me subo. Uy, uy. Vamos. Dale. A ver. Uy, manos. Fuera. 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 Ah. Ahora tengo que subir. Ah, ya. Espera. Dale, muro. Ahora sí. Ay, otra vez se fue. Tengo que esperar un cachito. Ahora. Ahora sí. Un rojo. Uy. Tenemos estos monstruos ahora. Hay que tener mucho cuidado de no acercarnos. Porque si no... Uy. Si nos acercamos demasiado nos van a agarrar, nos comen, nos matan. Así que... Así que... Cuidado. Bien. Y los mate. Por lo que una vez me agarraron cuando jugué la otra versión, la de Playstation, me agarraron, me comieron, me di un trauma en aquella época cuando lo jugué, pero bueno. Bueno, acá... Una esfera de luz, nos dan. Que tenemos que lanzar para bajar. Bajamos. Uy, tenemos estos bichos... Feos. Ay, ay, ay. Ah. Ay, ya. Te aparecen así. De la nada. Ay. Fuera. Qué bichos feos. Siempre te pegan un susto a veces. Te pueden pegar un susto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer en esta parte... Tenemos que encontrar... Dos esferas de luz para abrir la puerta que está en la parte donde están esos bichos. Tenemos que conseguir la celeste y la amarilla. Porque si no, no podemos avanzar. Bueno, así que... Hay que hacer eso. A ver. Aquí está la primera. A ver, tira. Bien. Ahora para el otro lado. Ahora. Sí. Bien. Por suerte. El micrófono no me hace mucho ruido. Bueno. Por suerte yo... Pero bueno. Hoy. Ya está bien conectado. Así que no tengo problemas. Así que... Perdón que en la parte pasada... Se haya escuchado algunos sonidos. Se haya escuchado fuerte el micrófono con ruidos así. Perdón. Es que no sé de qué pasaba. Pero bueno. Hoy ya está solucionado. Bueno, ahora tengo que tirarme. Tengo que llevarlo. Ya está. El camino. Tiro. Uy. Fuera. 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 Ahí. Bien. Una. Queda otra ahora. Vamos por aquí ahora. Por el camino de la derecha. Encima la música de este nivel es muy... Muy fantasmal. La verdad. Suena como un fantasma. Ahora. Por aquí. Bien. Ahora Simón empiezo desde aquí. A ver. Uy. Pensé que no me respondía al control. Uy. Uy. Morite. 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 Ahí está. Bicho negro. Bicho. Asqueroso. Por eso no me gustan los bichos grandes. Nunca me gustaron. Un verde. Y ahí tenemos. La esfera amarilla. Ahora tenemos que llevarla. Ya dimos toda una vuelta. Ahí. Tiramos. Ahora la agarramos. Ya estamos cerca. Fuera. 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 Ahora. Abrimos la puerta. No me siguen los bichos. Ahora bajamos. Y pasamos a la siguiente fase del nivel. Es una. Uy. Una esbaladilla. A ver. Opa. Tu viaje se acaba aquí. Ay. Uy. Que escagazo. Ah. Ah. Una boca. Una boca fea. Me ponen mientras voy bajando. Ay. Casco. Qué. Sucio. Ah. Me mordió. Ay. Maldito monstruo. Ay. Yo cuando jugué la primera vez. Esta parte en la versión. De Playstation. Me dio un cagazo. Me asustó esta parte. En serio. Me dio un susto. No. Ahora sí. No te detengas. No hay que frenar. Porque si no. Me acaba de pasar lo de recién. No. 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 Dale. Dale. Se choquen. Ahí está. Lo pasé. Lo pasé. Esta parte. Por fin la pasé. Y ahora. Nos enfrentamos. Creo que es el. El rey de. El guardián. Sí. Es el guardián de la cueva de las pesadillas. Este cíclope. Te muestro con un ojo. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer. En esta parte. Tenemos que seguirlo. Ir esquivando. Sus bolas de fuego. Que nos tira. Y después cuando. Cuando nos lance esas calaveras. Tenemos que formar como una especie de camino. Un puente. Y saltar de calavera en calavera. Hasta. Perseguirlo. Llegar al final. Ahí está. Cuidado. Ah. Sí. La verdad. Este nivel. Encima. No sabían jugar este nivel. En esta época. En octubre. En mes del. Halloween. Ya que este nivel. Es de terror. Por el tema. Como estamos en un mes de terror. Vale la pena. No. No me hace nada. No me come. El guardián. Ahora. Vamos. Se escapa. Como no tiene pies. Rebota. A ver. ¿A dónde te vas? Desde allá lejos. Me las. Pone. Estas calaveras. Marcevo. Sí. Ahí. Ahí. Tira bolas de fuego. Uy. Cuidado. Escupe. Ahora. Me pone calaveras. Eh. Ya falta poquito. Queda esta parte. Y después otra más. Tengo que saltar esta parte. Que es un. Lago. Lleno de muertos. Debajo. Que me matan. Me caigo como un agua. Envenenada. Que hay debajo. Bueno. Acá tengo que saltar. Un precipicio. Largo. Dale. Uy. Por poco. Hay que hacerlo rápido. Porque si no. Si no. Las calaveras. Se chocan. Y nos caemos. Y no podemos estar parados. Mucho tiempo. Porque si no. Si se quedan paradas. Las calaveras. Se caen. Desaparecen. Bien. Le gané. Le gané. Como verán. Ven que se van. Van desapareciendo. Las calaveras. Si. Desaparecen aquí. Bueno. Y ahí vencimos. Al guardián. Y llegamos al. Un tesoro. Wow. Si. Wow. Increíble. Es oro. Es oro. Dice Daiman. Una moneda. De oro. ¿Qué? Me has vendedotado. Ahora mi tesoro es tuyo. Coge lo que quieras. O sea. Quédate con lo que quieras. Algo así. Dice. Bueno. Acá tenemos dos opciones. Que nos dice. Cojo el tesoro. O no cojo el tesoro. ¿Qué hago? Lo cojo o no. Bueno. Les voy a mostrar un poco lo que pasa. Si elegimos la primera opción. Así que bueno. Vamos allá. Cojo el tesoro. Les voy a mostrar lo que pasa. Si eligen la primera. Nos quedamos con el tesoro. Y ahí vemos que Raiman se queda en una isla con el tesoro. Subió de peso. O sea. Estando gordo. Como verán. Y se fin. Se acabó. Que final. Muy heavy la verdad. En serio. Muy heavy este final. Pero. Van a ver ahora. No. No termina el juego aquí. Ahora. Nos regresan de vuelta a la decisión. Así que bueno. Vamos ahora a poner. No cojo el tesoro. Así que. Bueno. Eso. Este final fue medio raro. Verlo. En un juego. Muy loco la verdad. Fue muy heavy este final. Y volvemos. Ahora sí. No has caído en la trampa. Te lo has merecido. Aquí está. Este es el elixir de la vida. Guárdalo con cuidado. Gracias. Bien. Ya tenemos el elixir. De la vida. Ahora. Tenemos que volver. A la colina de los menides. A dárselo a Clark. Tengo que volver a salir. Bueno. Tengo que hacer la parte de la serpiente. Por lo menos. Bueno. Podría hacerlo. Pero no. Para conseguir los números restantes. Pero no. No quiero. Así que vamos a salir por la. Entrando en un principal. El comienzo. Así que bueno. Nos vamos. Ahí está. Guardar. No. Todavía no. Vamos a volver. Ah. Y al lado ya se nos desbloquea la cueva de las pesadillas. Ahora podemos entrar cuando queramos. Desde la sala de las puertas. Bueno. Pero hay que volver a la colina de los menides. A... A revivir. Bueno. A revivir. A curar. A Clark. Así que bueno. Aquí estamos otra vez. Sí. Otra vez. No lo... Ya lo vimos esto. Nos lo repite. Este Murphy. Pero bueno. Ahí lo que hay. No podemos saltear la escena. Dale. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Bueno. No voy a agarrar nada. Ya agarré. Voy a dotar a estos piratas otra vez. Antes de... Continuar. Ahí está. Continuamos. Bueno. Y me salteé un loom. Yo me acuerdo. Cuando vine... Hace un rato. La primera vez. La primera visita. Voy a ver si lo puedo agarrar. En la cueva de las pesadillas me sobraron unos... Unos looms. Sí. Eso es lo que acaban de ver en la cueva de las pesadillas. Esa escena. Fue... Es una escena que solo la pueden ver en esta versión principal. Excepto en la versión de Playstation. Que no pasa eso. No sé por qué. Pero bueno. Cuidado. Que lo agarré. El loom que me faltaba. Hay que tener cuidado acá. No choquen porque si no... Si chocan... Perdemos. Tenemos que empezar desde el último loom verde. Que agarramos. Fuera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Abrimos la puerta otra vez. Voy a seguir porque no tengo nada que hacer abajo. Así que bueno. Lo tenemos. Aguanta, Clark. Toma. El elixir. Gracias, chaval. Me siento capaz de acabar con todos los piratas juntos. Vale. Pero suéltame primero. Rompió la pared. Por eso lo teníamos que curar. Bueno, y si nos venimos por aquí podemos salir. Pero no les recomiendo que vayan por aquí porque no vamos a avanzar nada. Así que hay que seguir por este camino. Ahora, con Clark. El gigante. Lo que tenemos que hacer, tenemos que ayudarlo. En esta parte. A ver. Uy, una jaula. Como debe ver. A ver. Toma. 25. Voy a ver cuántas podré romper en esta partida. Jaulas. Bajamos. Y ahora tenemos que tocar el interruptor. Para que Clark pueda pasar. Se pueda venir aquí para romper la pared. Ah, ya está. Ahí está. Ahí está. Y claro que se queda. Ya está. Se queda aquí. Bueno, y lo dejamos aquí. Solo. Ya está. Esta parte. Por eso teníamos que conseguir el elixir. Porque si no, no podemos avanzar en el juego. Más que nada. A ver. Aquí hay una jaula. 26. Fuera. Creo que por aquí. Si mal. Si mal. Si mal no me equivoco. Hay otra. Si mal no recuerdo. Si. Ahí hay otra. Bien. Otra. Cuidado. Lanzate. Ahora. A correr. Subir. Uy. Parecen montañas. Uy. Allá. No se caen. Pero pasamos esta parte. Ay. Ay. Me estreje. Bueno. No importa. No importa. Igual podemos. Tenemos otra oportunidad. Rápido. Ahí está. Corre. Corre. Ahora sí. Listo. Bien. Ahora. Va a pegar un salto. Arre. Uy. Salimos. Salimos del nivel. La verdadera salida. Me quedaron dos jaulas. Y ocho looms. Bueno. No importa. Ahí lo que hay. Guardar. Sí. Bueno. Gente. Iremos dejando el video hasta aquí. Ya fue suficiente por hoy. La siguiente parte. Iremos. Al techo del bosque. Uy. Rescataremos a Globox. Tal vez. En la próxima parte. Bueno. Vamos a. Eso lo veremos la próxima. Así que bueno. Nos vemos gente. Pásenla bien. Nos veremos. La siguiente parte. Chau. 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 Gracias por ver el video.